Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 aquí con un poco de resfriado pero sigo bien y aquí les traigo un resumen del EPRIX de Long Beach de la temporada inaugural 2014-2015 la Fórmula E bueno, como ustedes saben, el recién pasado fin de semana se disputó el EPRIX de Long Beach que fue la última carrera de la Fórmula E en disputarse en América después de haber pasado por Uruguay en Punta del Este, Argentina en Buenos Aires, Miami en Estados Unidos y posteriormente Long Beach también en Estados Unidos como sabemos, el ganador de la carrera fue el brasilero ex piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet Jr o en el signo Piquet, como quieran decirle, él fue el ganador de esta carrera y en la cual estaba luciendo un casco en homenaje a su padre en ese Piquet que fue tres veces campeón de la Fórmula 1 como sabemos, le hizo un homenaje a su padre y además es el sexto ganador diferente de la Fórmula E puesto que en Beijing fue Luca di Grassi, también un brasileño ex piloto de Fórmula 1 después fue el británico Sandberg de Virgin en Putrajaya después fue en Punta del Este el suizo Sebastián Bohemi en Buenos Aires, Argentina fue el portugués Antonio Félix Tacosta y posteriormente antes de Long Beach el francés de Adam Serrano, Nicolas Prost en Miami bueno, y posteriormente por último Nelson Piquet Jr, sexto ganador diferente de la Fórmula E en Long Beach en Estados Unidos también esos fueron los últimos ganadores que tuvieron o sea, que tuvo la Fórmula E en su temporada inaugural y ahora va a comenzar la temporada va a comenzar la etapa europea porque puesto que el próximo 9 de mayo es el Eprix de Mónaco que va a ser muy diferente al que va a tener un trazado diferente al que tiene que tiene en la Fórmula 1 después de Mónaco sigue sigue Berlín, Alemania sigue Rusia, Moscú y la doble carrera en Londres, Gran Bretaña así sucesivamente y en cuanto al podio de la Fórmula E en Long Beach primero fue el ganador de China Racing Nelson Piquet Jr o Nicinho Piquet Jr como quieran decirle segundo otro ex Fórmula 1 el ex piloto de Toro Rossell francés Jean-Éric Bernier y tercero otro Fórmula otro ex Fórmula 1 más me refiero al al también brasilero de Audi Sport a Luca Di Grassi y bueno voy a esperar con mucha ansia el gran premio de o sea el Eprix de Mónaco así que espero que esa también sea una emocionante carrera bueno con esto cierro este video no tengo nada más que decir nos vemos en otro soy TF Coyote F1 adiós camifuera adiós con de